A mayor de 5 años se orina consecutivamente en la cama aún, podrías considerar la enuresis infantil como la causa de este padecer. No es un problema grave de salud y los niños suelen superarlo al crecer. Sin embargo, la incontinencia urinaria puede ser incómoda tanto para los niños como los padres de familia. Alrededor del 20% de los niños tienen algún problema de incontinencia urinaria a los 5 años. ¿Pero cuáles son las causas de la enuresis infantil? Es una experta quien da la respuesta. Saily Aguilar, Acción 10. Gracias, Saily Aguilar, por esa introducción al tema en nuestro segmento Niñez en Acción. Es lo mismo incontinencia urinaria en niños que enuresis. ¿Cómo se trata esto? Se trata de manera interdisciplinaria. ¿Qué expertos deben de participar en el diagnóstico primero y luego en el tratamiento? La doctora Nicole Mendoza, tijerino, psicóloga, ya nos acompaña esta mañana. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros, doctora. Este tema de la enuresis parece bastante superficial, pero se vuelve hasta penoso porque hay niños de incluso 10, 12 años que lo están sufriendo y es incómodo tanto para el niño o la niña y también para los padres. Así es, Jocelyn, buenos días. Siempre es un gusto estar con ustedes acá en la revista. La enuresis es bien común, bien común en nuestras consultas psicológicas, pero quiero iniciar haciendo la diferencia entre enuresis infantil y la incontinencia urinaria. La enuresis tiene que ver con un trastorno de eliminación, es decir, que los niños que ya tienen edad para haber controlado el esfínter como es la orina, pues no lo controlan y siguen mojando su camita o su pijama. La incontinencia urinaria también es la micción involuntaria, pero esta llega hasta la etapa adulta y tiene que ser en muchos de los casos medicados y está más asociado a factores fisiológicos que emocionales. En cambio, la enuresis, su vínculo principal es con la ansiedad, es decir, niños que son muy nerviosos, muy ansiosos, muy temerosos o que han vivido una situación difícil desde sus edades tempranas. En el caso de la enuresis, ¿en qué edades es más frecuente? Hablemos de esas edades. Yo recuerdo que me compartían algunos compañeritos que a veces incluso estaban en un momento de un sueño placentero, aquello tranquilo, no se habían acostado con el deseo de ir al baño y de repente tenían mojada la camita. 10, 12 años algunos. Sí, lo que pasa es que la enuresis se nos puede dar a cualquier edad y quiero explicar algo. Tenemos dos tipos de enuresis. La primaria que es aquella enuresis donde los niños nunca han controlado el esfínter y ya tienen la edad para haberlo hecho. Y la enuresis secundaria es que los niños controlan en un tiempo determinado o a una edad determinada y vuelven en algún momento a tener algunas recaídas o se orinan nuevamente. Entonces pueden ser niños de 12 años, pueden ser niños hasta de 13 o 14 años, niños de 6, 8 años que a esa edad ya se espera que hayan controlado. Recuerde que a los 3 años es la edad donde esperamos que el niño haya controlado el esfínter. ¿Cómo se hace el diagnóstico para luego entrar el tema del tratamiento, doctora? El diagnóstico se hace a través del cuadro clínico. El paciente llega acompañado con un tutor, un adulto y nos dice que su niño se está orinando de manera frecuente. No son eventos aislados, tienen que ser frecuentes. El niño se nos orina quizás todas las noches porque la enuresis casi siempre es nocturna. Hay algunas enuresis diurnas, pero la mayoría es en la noche. Entonces el niño se orina prácticamente todos los días o tres veces en la semana, entonces evaluamos. ¿Cuántos meses llevamos así? Mire, lleva tres, lleva seis. Ah, ok. Entonces estamos frente a una enuresis. ¿Cómo se trata? Los tratamientos pueden ser de dos maneras. Número uno, y usted decía algo muy importante en la introducción a esta entrevista, quiénes deben de participar en todo este tratamiento. Si es fisiológica la causa, es decir, si hay problemita en la vejiga, si son niños que tienen diabetes infantil, por ejemplo, si hay problemitas renales, entonces aquí hay que dar algún tratamiento, pero no de por vida, ¿verdad? Mientras se supera toda esta situación. Y en el caso de la psicología, los tratamientos están enfocados al manejo de la conducta. Trabajamos con técnicas de alarma, trabajamos con técnicas cognitivas, con técnicas de estimulación. En el caso de los más pequeñitos, les damos juguetitos, premios, para que el niño vaya teniendo esa conexión de que debe de ir controlando el esfínter ya en una edad determinada. Hay una llamada. Buenos días. Gracias por llamarnos. ¿Cuál es la consulta que tiene para nuestra experta? Buenos días. Es sobre mi hija. Mi hija ya tiene 13 años. Y desde pequeña ella siempre se ha orinado en la cama. Ahora, cuando ya va un poco más grande, ha sido poco. Pero hay ocasiones, ella es una señorita y en ocasiones lo hace. Anteriormente, entre 6, 7, 8 años, lo hacía casi muy seguido. Entonces, nosotros no sabemos qué es por el sueño que lo hace o por qué le da perezo, o sea, por algo que tenga. ¿Y qué dice ella? Porque ya a 13 añitos ustedes pueden entablar comunicación y que ella les diga qué es lo que ha ocurrido durante todo este tiempo. Ella dice que le da pereza, que tiene mucho sueño levantar. Ah, ok. ¿No la ha llevado de ningún experto o experta en todos estos años? No. Fíjate que no, porque como había ocasiones que sí lo hacía, había perdonación no lo hacía. Oye, hay momentos que yo le escucho que ella va al baño, pero hay momentos que como que el sueño todavía es muy pesado y por eso eso viene. Entonces, no sé qué puedo hacer. ¿Ustedes la regañan o le pegan cuando hace esto? No, hay ocasiones que sí, porque lo hace bastante seguido. Y la bandida no dice nada, te queda callada y te va y queda, la cama ha hecho un desastre. Entonces, la mamá y yo tenemos que encargarnos de que era el desastre. Nosotros la regañamos que por qué no dice sí, porque no platica con nosotros que dejo la cama así. Comprendo. Muchas gracias por compartir su caso con nosotros. Por favor, a lo interno, regálenos sus datos completos para que pueda la doctora Nicole evaluar a esta niña de 13 años. Yo le preguntaba si la regañaban o le pegaban porque a veces es un comportamiento frecuente en estos casos y no es que ayude mucho. No, para nada. No ayuda en nada porque los niños se ponen mucho más temerosos. Recuerde que hace unos segundos acabamos de explicar que la enurese está vinculada al componente emocional, al componente ansioso. Entonces, si se le regaña, entonces la niña se pone mucho más ansiosa. Ahora, el hecho de que ella dice, mire, se me olvida que debo de ir al baño. Eso es bastante difícil. Debe de estar pasando algo en el entorno de la familia o en el entorno escolar. Porque tenemos, Jocelyn, que revisar todas esas partes. A veces los niños están sufriendo de bullying y bueno, los niños no dicen, se callan. Pero en la noche ellos están hasta soñando lo que están viviendo durante el día. Tienen interiorizado todo eso. Correcto, porque eso te va escalando tu autoestima. Por eso es muy importante estar muy de cerca de nuestros niños para saber qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, Jocelyn, los abusos sexuales pueden desencadenar una enuresis. Un divorcio puede desencadenar también la enuresis. La llegada de un nuevo miembro a la familia, el nacimiento de un hermanito, los celos entre los hermanitos. Tiene que ver mucho la parte psicológica, entonces. Casi siempre las enuresis están vinculadas a la parte psicológica y no así a la fisiológica. Ya para ir concluyendo, doctora, esto de la enuresis, ¿se trata, se cura o realmente es bien difícil el llegar a un momento en el que el niño o la niña se considere que está exento de eso? Yo conocí el caso de un niño que veía mucho televisión, casi 13, 14 horas. Tenía él ya 9 añitos y padecía de enuresis. La enuresis sí se cura, sí hay un buen pronóstico, siempre y cuando los padres lleven a los niños a las consultas psicológicas o a las consultas con el pediatra para descartar primeramente que no haya una afectación orgánica. Pero los pronósticos son muy positivos. Pero yo quisiera aclarar algo también, Jocelyn. A veces dicen, esto es un asunto de familia, el papá se dejó de orinar a los 18 años, entonces esperate que llegue a los 18 que también le va a pasar. No, no debemos de actuar de esa manera, tenemos que ocuparnos porque esto cala en la autoestima de la niña y también desencadena incomodidad en el resto de la familia. Ya lo decía el padre de familia que nos acaba de llamar. Su recomendación final, doctora, y para aquellos padres de familia que nos están sintonizando y que quizá no tuvieron la oportunidad de participar en vivo y comentarnos su caso, desean contactarla, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, siempre estoy ubicada en Profamilia, los roles de Plaza del Sol, uno al sur, medio y abajo, y creo que están los números de teléfono en pantalla. Con mucho gusto nos pueden llamar, que les vamos a atender siempre con la misma calidad, con la misma calidez que nos caracteriza como institución y a nivel personal también. Ahora, las recomendaciones. Importante que no le digamos a nuestros niños cochinos, ven y lavas las sábanas porque tal vez es un niño de seis años y los ponen a arreglar la cama y mira o los exponen frente a los familiares. Eso no es correcto. Yo voy a decir para que te dé pena. O tus amiguitos. Sí. Les voy a decir a tus amiguitos para que no lo vuelvas a hacer. No. Recordemos que este es un trastorno de eliminación involuntario. El niño y la niña no quiere orinarse. Por eso es que recalco que es involuntario para que el papá y la mamá tenga paciencia, comprensión, que lo trate de buena manera y que busque la ayuda de los especialistas. Estamos para servirles. Muchas gracias, doctora. Es un tema muy bonito y digo muy bonito porque aquí interviene toda la familia y debe haber como un grupo de apoyo entre papá, mamá, el niño, para que al final este problema tan penoso pueda tener una solución oportuna y rápida. Así es, Jocelyn. Muchas gracias. Gracias nuevamente, doctora Nicole Mendoza Tijerino, que nos ha acompañado esta mañana para hablar de enuresis infantil. Pero bien, vamos a irnos a una pausa. Regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Loto tiene excelentes noticias para ustedes. Quédese con nosotros.